¡Aquí me dijo dentro de su fe! ¡Aquí me dijo dentro de su fe! Que canta tan bonita esa paranga Si es tan amable, toquela otra vez Si es tan amable, toquela otra vez Quiero escuchar de nuevo su guitarra Hoy no me conoces del mar De Magdalena y del Bolívar Ahí se me tocan y soportarán Son una tierra desconocida Y yo le doy el sol que te inspira Saber la tierra de donde soy A mucho gusto y a mucho honor Yo soy del centro de la guardia Lo que estuviste ¡Aquí me dijo! 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 Y en todas las guajinas me hice libre Yo vi tu casa tan nerviosa Amo la guía y tu brazo y pelote A lo le brito el señor Luis Pinter Los acuerdiones de mar redobre Soy yo la mujer de la rata y olega Acá pienso historia en tierra y no veré Yo soy aquel cantor del Monseñal La parte hermosa de... ¡Un aplauso para amigos! ¡Un aplauso para el mundo! ¡Un saludo para los campos!